Sí, seguimos avanzando en esta maratón, así como sin escalas, chicos. Vamos, vamos, que se viene él. Ah, y él es como un amigo de la casa, ¿entendés? Ya lo veo ahí detrás de cámara. Me dijo que diga que perdió como un montón de peso del año pasado para esto, así que sépanlo, que el señor ha enflaquecido y está hecho un divino espléndido porque él llega de Chile. Se llama Miguel Ángel Ruiz, es ingeniero comercial e ingeniero en gestión de empresas con postítulo en neuromarketing, es director general de la agencia MARS, es líder coach y neurocoach profesional certificado por el Institute of Neurocoaching y por la Asociación Internacional de Neurocoaching. Bienvenido, Miguel Ángel, experto en neuromarketing a esta maratón. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Perfecto. Te vemos muy bien también. Sí, no, igual no se ha notado, los 10 kilos menos da lo mismo, pero estamos en medio de una pandemia, así que nadie se queja por eso. O nadie debería quejarse por eso. Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Qué es esto de neuromarketing? ¿Nos contás brevemente de qué se trata para los nuevos en la temática? Por supuesto, el neuromarketing, siempre me deja agotado, Andrea, ¿no? Se va, se va en otra. El neuromarketing es la aplicación de las neurociencias hacia el área del marketing o de la ley comercial y tiene que ver con estudiar y comprender al ser humano en el contexto de la toma de decisiones. Lo que buscamos entonces con estudios de neurociencia aplicadas que usan tecnología es súper importante. Para poder hacer un estudio de neuromarketing necesitamos tener un laboratorio de tecnologías de neurociencia aplicada, tener una metodología de neurociencia aplicada y tener un estudio para poder comprender cómo los seres humanos toman decisiones de compra normalmente en contextos de consumo. Y analizamos campañas de marketing, analizamos discursos de venta, analizamos procesos de innovación con diseño y desarrollo de producto o páginas web, como lo estaba comentando aquí el expositor anterior, ¿no? Entonces, lo que busca el neuromarketing es entender cómo el ser humano toma decisiones en un contexto de compra y cómo podemos utilizar esta información para hacer nuestras estrategias comerciales de marketing en venta más efectivas para el cerebro de los consumidores. Eso, a grosso modo, es el neuromarketing, ¿no? Muchas gracias por esa explicación. Necesitaba acomodar la luz porque me estaba quedando. Bueno, detalle técnico de la producción. Es que no vino el chico de iluminación y entonces me tuve que acomodar la luz solita. Bueno, escúchame. Muchas gracias por todo eso. Ahora, suena divino lo que vos decís y es algo que vos haces con todo un equipo técnico y con todo material e instrumentos que te permiten llevar adelante esto. Entonces, surge la inquietud. Nosotros, como emprendedores, como marcas personales, ¿podemos tener en cuenta aportes en neuromarketing, aunque no seamos expertos en medir esos resultados o esa práctica de consumo habitual? Por supuesto. De hecho, eso es parte de lo que quería presentarle. No sé si puedo compartir. Puede compartir lo que usted quiera. Puedo compartir pantalla. Estoy habilitado para compartir pantalla. Les quiero comentar un estudio para que ustedes vean la importancia de esto. Así que les voy a poner compartir pantalla. Mientras nosotros nos desplazamos porque decimos que es un evento dinámico, ¿entendés? Entonces, como no queremos que la audiencia se vaya. Ya, mira. Compartimos pantalla. Ahí está. Deberías poder subirlo. Ok. Esto es un estudio que se hizo en una universidad europea, ¿no? Lo hizo una universidad europea para entender si las percepciones sobre el precio, sobre la toma de decisión, podía ser influenciado por emoción. Entonces, estudiaron un efecto llamado el priming subliminal. Un abrazo y un saludo a todo esto. Mauricio Buck, que nos está viendo. Nuestro amigo ahí, Mauricio Buck. Entonces, ¿podría el estado emocional modificar la decisión de tomar más jugo naranja? Es una pregunta un poco extraña, ¿no? Entonces, la pregunta del estudio es si estuvieran más felices. La gente tomaría más jugo naranja. ¿El estado de ánimo puede influenciar nuestra decisión a pagar? ¿Y se puede influenciar el estado de ánimo de forma subconsciente? Son varias preguntas que se querían responder a través de este estudio, ¿no? La metodología era tremendamente sencilla. Sentaban a las personas en un ambiente laboratorio controlado. Le ponían una botella de jugo sin marca y le ponían un vaso de jugo. La gente tenía que servirse jugo, tomar y evaluar cuánto, si le gustaba o no, y cuánto estaba dispuesto a pagar por ese vaso de jugo, ¿no? A toda la muestra, antes de entrar a la sala, se le presentaron rostros neutrales. Se los voy a mostrar un poquito más adelante que uno de esos rostros neutrales. Y separaron a la muestra en dos grupos. A uno se le presentó un rostro emocional positivo y a otro un rostro emocional negativo. Por alrededor de 16 o 160 milisegundos, ¿sí? Literalmente lo que vieron es esto. Literalmente no pudieron captar conscientemente el cambio de rostro en la pantalla. No fueron conscientes del cambio de la emoción, ¿sí? Así que estos son los rostros neutrales que se mostraron a toda la muestra. Y a la mitad de la muestra se le mostró el rostro feliz de mano izquierda. Y a la otra mitad de la muestra se le mostró el rostro nojado de mano derecha. Recuerden, 160 milisegundos. Apareció y desapareció. Por lo tanto, la gente no estaba tan consciente de qué les mostraron. Los resultados fueron tremendamente sorprendentes. ¿Qué es lo que ocurrió? Las personas que vieron el rostro feliz se echaron más jugo y tomaron más jugo. Se echaron el doble de jugo que la gente que vio el rostro enojado. O sea, las personas que vieron a una persona de forma subconsciente sonreír consumieron más jugo naranja. Y no tan solo eso, sino que los participantes con sed y que vieron el rostro feliz estuvieron dispuestas a pagar hasta cuatro veces más por el mismo vaso de jugo. Literalmente, sonreír aumenta las ventas. Pero esto, obviamente, más que una frase rimbombante del típico gurú de turno, está comprobado a través de un estudio. Y lo que buscaba este estudio es saber si la felicidad o el ojo de un personaje, de un vendedor, de una persona, ¿no? Podía afectar nuestra percepción sobre el jugo y también nuestra disposición a pagar sobre ese jugo. De ahí nos abre una brecha de información tremendamente importante. O sea, las emociones podrían afectar nuestra marca. Les voy a poner un caso. Si yo estoy todo este rato con una cara de perro, una cara de que te voy a morder, evidentemente van a estar menos dispuestos a escucharme si yo estoy sonriendo. Algo que Mauricio Vox hace constantemente. Si uno ve la foto de Mauricio Vox, los videos que sube, ya que Mauricio nos saludó, siempre está sonriendo. ¿Sí? Es difícil ver a Mauricio enojado en alguna de sus charlas. Y eso de alguna otra forma llama la atención. Te dan ganas de escucharlo. O sea, a mí me pasa gente que me agrega LinkedIn o LinkedIn, antes que me rete mi profesor inglés. En LinkedIn, ¿no? Yo no entra y mira la foto perfil y no me dan ganas de aceptar esa invitación. Porque tiene una cara de me quiere pegar que no me dan ganas de acercarme. Y hay dos tipos de, o tres tipos, pero son las dos más comunes. Cuando veo un estímulo, que puede ser una página web, una foto, una red social, una red social, un contenido, un video, etc. Hay dos tipos de reacciones normales dentro de la conducta humana. El primero es el acercarnos. Nos llama la atención eso y queremos acercarnos. O no nos llama la atención o nos disgusta y nos queremos alejar. Y por lo tanto, yo voy a pinchar o no pinchar en un link, en un video, si yo veo estímulos que son agradables. Una sonrisa agradable. Una cara de ira no es tan agradable. Y por lo tanto, voy a estar menos predispuesto a pinchar un video que tiene una cara enojada versus una que tiene sonriente. No se me quiere bajar el pelo. Y con respecto a eso, hay cosas muy interesantes que tienen que ver con las decisiones. Y es un poquito un modelo que les quiero comentar y les quiero compartir de cómo. Si Andrea no me permite volver a compartir. Perfecto. Y esto es un sistema de cómo el ser humano, de forma subconsciente, toma decisiones. Y esto es tremendamente importante para finalmente lo que les quiero compartir después, que es una herramienta que ustedes pueden utilizar, basada un poco en las neurociencias, con un principio que les permite comunicar su propuesta de valor como marca personal, como profesional, como experto en un área. Y que la idea es que les permita comunicar de forma rápida y sencilla. Les voy a explicar un poquito cuáles son los principios que involucran esto. Pero para que entiendan un poco el modelo, la gente ve un contenido o ve una página web, ve un video, ve una fotografía, un post en Instagram, en Facebook, en Twitter. Perdón, voy a cerrar WhatsApp antes de que empiece a seguir sonando. Entonces entiendo quién es y para qué me sirve o qué voy a obtener con esta persona. Su mensaje es claro, es coherente. Sé a qué me voy a enfrentar si pincho el video. A mí me pasa que hay gente que yo me muestra un video y quedo como no sé, no sé, no sé a qué me tengo. Hay gente que envía video y de verdad yo voy a sentir que es la broma el quejido. O sea, no me dan ganas de abrir ese video. Entonces, por lo tanto, tenemos que entender. Primero, la persona tiene que entender para qué es y para qué le sirve. ¿Quién es esta persona y qué voy a obtener al ver el video o consumir su contenido o al acercarme a esta marca personal? Así que si lo entiendo, continúo confiando. Si no lo entiendo, desconfío y me alejo. Segundo, ¿qué emoción me está generando? Si es una emoción positiva, evidentemente me quiero acercar. Si es una emoción negativa, lo más probable es que me voy a alejar de este estímulo. Muy importante, no necesariamente una emoción negativa va a alejar a la gente. Una emoción negativa asociada a la tristeza, que la tristeza se asocia como una emoción negativa, es la nostalgia y hay un mercado tremendo para la nostalgia. O sea, la reventa de cassette, de VHS, de discos de vinilo, los coleccionistas, los juguetes antiguos. O sea, hay un mercado de la nostalgia. Así que no necesariamente un contenido con una emoción negativa va a alejar a un consumidor de contenido. Si yo veo una imagen de un contenido que me trae nostalgia, lo voy a querer ver a pesar de que me haga sentir una emoción negativa. Y la tercera, logro identificar qué recompensa obtendré al consumir el contenido. Si soy consistente y coherente en las acciones que hago desde el punto de vista del marketing y las ventas, lo más probable es que de forma intuitiva la gente quiera consumir tu contenido. Si ve alguna inconsistencia en el discurso, lo que va a ver es una contradecisión. Entonces va a empezar a decir, ¿Quién es este tipo? No tengo tiempo para verlo. Considero que es caro. Y voy a empezar a construir excusas racionales de una decisión que tomé de forma emocional. Y ahí vamos con el principio. Ahora sí voy a dejar de compartir. Ahora sí vamos con el principio. La gente en 7 segundos decide y te juzga si eres una persona confiable o no. 7 segundos. Tienes 7 segundos para lograr conectar con tu público objetivo. ¿Han visto el video, el típico de omitir de Google, de YouTube? Sí, que tú entras y te aparece la publicidad y te aparecen esperar los 5 segundos. Que hoy día YouTube, de forma muy amable, te tira dos consecutivos y tienes que esperar a lo menos 10 segundos para ver un video. Y amas por dentro a Google. Entonces, en estos 5 segundos tienes la posibilidad de captar la atención de tu público. 7 segundos. Una mujer decide en 3.2 segundos si un hombre es atractivo o no. 3.2 segundos. Y tú te das cuenta que en 7 segundos no voy a hacer nada. Y eso tiene que ver con tu prestancia, tu rostro, tu microexpresión facial, qué emoción compartes, cómo estás vestido, cómo te mueves, cómo mueves las manos. Si tu cara se condice con lo que estoy diciendo. Yo siempre, no voy a hacer ese ejemplo porque probablemente no lo entiendan mucho, pero hay un jugador chileno muy exitoso en un extranjero que volvió a su club de origen. Y él decía a la conferencia que está súper feliz de volver al club que lo vio nacer, ¿no? Pero tú mirabas su cara y decía, me mostráis la felicidad porque yo no la veo. Entonces, si yo te digo, sabes que estoy súper feliz de estar en este video, súper feliz de que me hayan invitado a esta maratón. Gracias por ayudarme a compartir el contenido. Evidentemente tu cerebro empieza a decir como que algo no es consistente. La microexpresión, la forma de hablar, el rostro, no se condice con la emoción que él dice sentir. Y por lo tanto, hay una incoherencia y esa incoherencia lo que hace es que nuestro cerebro caiga en cuenta de que finalmente para mí no es una persona confiar. Y un principio muy importante para el diseño de una marca personal, que es tremendamente importante para profesionales, para encontrar trabajo, incluso para encontrar pareja, tiene que ver con la coherencia, la coherencia del discurso, la coherencia y la consistencia de lo que estoy diciendo, de que si finalmente mis valores o lo que yo quiero expresar se condice, se condice con lo que yo estoy expresándome. O sea, si hay una coherencia entre la comunicación que yo tengo y la imagen que proyecto, si hay una coherencia entre el discurso que yo estoy diciendo y los actos que ejecuto. O sea, yo no puedo hablar de gestión de emociones y estrés y estar todo el día estresado, todo el día gritando, todo el día peleando con el medio mundo, porque evidentemente es como, oye, si quería hablarme de gestión emocional, primero gestiona hasta ti mismo, ¿no? Si hay una coherencia en los resultados. Si yo digo que doy buenos resultados, quiero ver una coherencia con clientes, con casos reales. Si hay una coherencia en los valores. Hoy día es muy importante eso. Cuando los empresarios o los políticos nos dicen que, no sé, les voy a dar un caso a los que nos gusta un poquito el fútbol. La Superliga, que iban a ser estos equipos grandes europeos, y apareció la FIFA diciendo que los valores de la FIFA, y uno mira y dice, la FIFA es una mafia. Es la FIFA, para la mayoría, es una mafia. Y por lo tanto, que ellos hablen de valores deportivos, uno queda como, yo no apoyo a la Superliga, pero como que no creo en los valores de la FIFA. No creo que sea una institución cargada de valores deportivos, al contrario, yo creo que es una institución que lo único que está pensando es ganar plata. Y por lo tanto, su discurso para nosotros tiende a ser incoherente. Y la coherencia también del perfil con las redes sociales. Si yo digo que soy un profesional serio y tengo una foto con un, no sé, con un pijama de Pikachu, evidentemente voy a comenzar a perder credibilidad. Es distinto a que si mi perfil es más juguetón o mi perfil es más irreverente, y por lo tanto tengo que ser consistente con la comunicación que estoy sintiendo, que estoy haciendo sentir, que estoy queriendo explicar. Entonces, recuerden esto, ¿cómo tomas decisiones en el cerebro? Primero entiendo para qué y para qué me sirve. Si entiendo, estoy dispuesto a escucharte. Si no lo entiendo, no sé quién eres, no me generas confianza, no te voy a escuchar, aunque está acá, mirándote. Aunque está al frente tuyo, mi cerebro ya te dijo Nex hace tiempo. Segundo, ¿qué emoción me está generando? ¿Me está generando una emoción positiva o una emoción negativa? Y tercero, ¿qué recompensa estoy obteniendo o veo que puedo obtener al consumir tu contenido, al hablar contigo, al visitar tu sitio, al visitar un video, ¿sí? Creo que, no sé, quiere quedar. Entonces, finalmente, veo esta coherencia en el discurso y voy a estar más dispuesto a escuchar a una persona que otra o no. Y ahí podemos hablar de muchísimos temas, pero mi consejo más grande es para aquellos que quieren tomar, sobre todo, mentores. Y en eso, Mauricio, me puede apoyar. Ahí, si está viendo esto, le pone el comentario o no. De que no busquen a alguien que tiene más seguidores. Yo conozco a gente con 100 seguidores que genera un contenido hermoso versus gurús que tienen millones de seguidores y que tienen un contenido que deja mucho que desear, por decir lo menos, ¿sí? Así que, ojo con eso. No se guían por los números. Pero, a veces, hay gente con muy buen contenido y muy buenas personas, con pocos seguidores, versus gente que es cuestionable, a lo menos, y que tiene una cantidad de sectas seguidoras de forma increíble. Así que, no sé si hay alguna pregunta por el momento, antes de dar este consejillo sobre cómo crear los discursos. No hay preguntas en el chat por el momento. Sí me parece súper interesante todo lo que estás contando. Y vemos, como por cuarta, quinta vez en la maratón de hoy, el tema de la coherencia a la hora de comunicar. Súper importante. No hay ningún problema con el pijama de Pikachu. Lo cierto es que se ve mucho esto de no seguir la línea del discurso o decir algo y hacerlo al revés. Me pasa con lo más, bueno, he visto muchas cosas extrañas, ¿no? Pero, por ejemplo, he visto gente que capaz habla desde un lado del método científico y después se escribe en un posteo diciendo el negocio, literal esto, ¿eh? El negocio de hoy se me cayó porque Mercurio estaba retrógrado, como un aspecto de la astrología. Entonces, en una página que se dedica a la ciencia, que le atribuyamos la caída de un negocio a Mercurio retrógrado, no sé por qué signo y cuántas cosas más explicaba, claro, ahí es cuando uno dice esto es poco coherente. Poco coherente. Por lo tanto, enseguida provoca desconfianza. O sea, por algún lado empezamos a dudar. Déjame meter mi cuchara. Es como, quiero hacer un paréntesis. Tu carácter de mierda no es porque eres escorpio, es porque decidiste tener un carácter de mierda. Deja de echarle culpa a tu signo. Es como, no, soy despistado porque soy acuario. No, o sea, si estáis despistado porque estáis pensando en la mortalidad de cangrejo todo el día. Déjale que la luna, que la marea. Y es como, olvídalo, ¿no? O sea, es como cuando dicen, les voy a pedir al universo. Al universo le importa un comino lo que le estáis pidiendo. El universo es como, tú le pides al universo y las cosas se alinean para estar a tu favor. Y lo que tú tenés que hacer es levantarte, trabajar, caerte, iterar sobre la marcha. Y no tiene nada que ver con el universo o con el desear o el pedir o lo espiritual. Muchas veces tiene que ver con mover tu trasero y empezar a moverlo. Muchas veces queremos que el universo se ponga a nuestro favor y nosotros no hacemos nada. Hay una frase muy antigua que algunas personas compartían. Era como, no pida que Dios guíe tus pasos si no estás dispuesto a caminar. Es como lo mismo. No le pidáis al universo que esté a tu favor si tú no estás dispuesto a hacer las cosas correctas para hacer. Y con respecto a lo del pijama de Pikachu, no, no tiene ningún problema. Pero si, por ejemplo, si vais a postear tu pijama de Pikachu en LinkedIn, es como... Ahora, si, por ejemplo, tu perfil está asociado a los e-exports o finalmente a contenido, por ejemplo, de Pokémon, porque eres una persona que está posicionada en el mercado de Pokémon y está siempre compartiendo contenido de las nuevas noticias que vienen de la franquicia, etc. Me parece perfecto. Me parece perfecto. Al contrario, el pijama de Pikachu está totalmente de acorde. El problema es si habláis de, no sé, inversiones financieras y andáis con un pijama de Pikachu. Es como Mauricio Vox. Exacto, el número de seguidores no es una referencia de profesionalismo, sino de marketing. Estoy totalmente de acuerdo. Sobre todo cuando hay un porcentaje de gente que obtiene esos números a través de comprándolos. Que es a lo menos poco ético, pero que ocurre mucho. Y para qué voy a decir nombres, porque si no comenzamos a armar polémica y la idea no es tener una polémica en este barato. Nos queda terminar, porque mira, ya nos está esperando Marco Calvache para cerrar con moño y bombos y platillos esta maratón de marketing para marcas personales. ¿Cuál es la herramienta que nos venís prometiendo antes de que te vayas? ¿Qué es lo que podemos hacer para empezar a usar estrategias o aportes del neuromarketing a nuestro emprendimiento y hacer crecer el alcance que tenemos? Sí, mira, es tremendamente sencillo, ¿no? Esta herramienta se llama la herramienta de una adaptación que hice yo. No voy a decir que es mi herramienta, no puedo pegar. Dice que es la regla de los 30 segundos. Ya que la atención de los seres humanos dura 7 segundos. Tenemos que entender que en 6 segundos, 6 segundos, 6, 6 segundos, tenemos que explicarle a la persona qué es lo que va a obtener conmigo. La regla de los 30 segundos se divide en tres partes principales. ¿Alguien recuerda el círculo dorado de Simon Sinek? Si no sabe qué es, busque. Círculo dorado de Simon Sinek, charla TED. Y ve la charla TED, que va a ser una de las charlas más maravillosas que puede ver en su vida. Pero finalmente él habla de que tenemos que hablar de él, el why, el what, el how, el how, why, what. El qué, el cómo y el por qué. Sí, pero lo tremendamente importante es que primero tengo que explicar en 6 segundos qué es lo que hago. Y ojo, se me sigue parando este pelo. Ojo, no es decir en 6 segundos qué es lo que hago desde el punto de vista de qué ejecuto, sino desde que obtiene la otra persona al contratar mi servicio. Les voy a poner un caso, el mío. Cuando yo hablo con la gente de neuromarketing, la mayoría de la gente que no está asociada con esto y que no ha visto un video del cerebro tribuna y todas esas cosas que andan circulando por ahí, la gente queda como, ¿euro qué? No, 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 no euro, neuro. Y queda como, ok, me gusta. La gente no entiende y por lo tanto, como la mayoría de la gente no le gusta preguntar porque no le gusta quedar como tonto, la tipa me dice, ¡ay, qué interesante lo que así! Y se va, es como, no entiendo, me voy. Y por lo tanto, pierdo un potencial cliente, un lead. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo explico qué puede obtener la gente al utilizar el neuromarketing. Mi 6 segundos es sumamente sencillo. Aumento las ventas de la empresa y mejoro la efectividad de su marketing y comunicación. No hablé de neuromarketing. Yo hablo de lo que obtiene la gente al utilizar el neuromarketing. ¿Sí? Esos son los 6 segundos. ¿Qué haces en 6 segundos? Así que cuando te preguntes qué es lo que haces, tú me van a decir, ¡hago coaching! Y te sientes realizado porque sientes que respondiste la pregunta. Es como, ok, voy a hacerle un doble clic. ¿Y qué obtengo yo con tu coaching? ¿Sí? Segundo, entonces, ¿cómo lo haces? Tremendamente importante. Aumento las ventas de la empresa y mejoro la efectividad de la comunicación. Genera una conversación. Esto es un elevator pitch extremo, ¿no? Entonces, la gente me va a decir, ok, ¿cómo lo haces? Y ahí es cuando yo digo, utilizando laboratorio de tecnología para entender cómo la gente compra y decide en un punto de venta de una situación de compra real. Qué interesante. Y ahí viene el tercero. El por qué haces lo que haces. El why do you do what you do. Mauricio me corrige si lo dije bien o no. Why do you do what you do. Qué es el propósito o el por qué haces lo que haces. Yo lo hago simplemente porque me encanta entender por qué la gente hace lo que hace. Me fascina. Es parte de mi obsesión. Entender por qué la gente decide. Porque alguien está dispuesto a pagar 40 millones de pesos chilenos que lo pueden convertir. El dólar está a 700 pesos. Así que dirían 40 millones por 700 pesos y van a saber cuántos dólares significa. Porque alguien está dispuesto a pagar más de lo que vale un auto en promedio por una moto que te da 9 kilómetros por litro. Y uno mira y dice, no lo entiendo. No, no entiendo por qué alguien está dispuesto a pagar esa cantidad de dinero por una moto. Y que gasta tanto. O sea, una Ram 2500, una Dodge Ram 2500, te da lo mismo kilómetros por litro que esta moto. Pero la gente la encanta. Y una moto aventura. Y es exitoso. Y todos quieren tener porque es la moto sexy de la gente que hace moto aventura. Y uno mira y dice, yo no entiendo por qué hace eso. Entonces, entendé el fundamento de por qué la gente decide eso. Para mí me parece interesante como investigador, como alguien que me apasiona el entender las mecánicas detrás de cómo funciona la gente. Y por lo tanto, dije en 30 segundos, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y por qué lo hago? ¿Sí? ¿Viste? Muy bien dicho. Mi profesor de inglés va a estar muy feliz al saber que lo he pronunciado bien. Y Mauricio por primera vez no me corrigió. ¿Sí? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y por qué hago lo que hago? Así que tienes 30 segundos. Recuerda esto. La atención dura 7 segundos. En estos 6 segundos lo que yo busco con esto, con el que hago, captar la atención de mi potencial. Con los otros 24 segundos o con dos frases, explicarle cómo hago lo que mi propuesta valor, mi promesa o lo que dije que iba a hacer. Y por qué lo hago, el fundamento, el propósito, qué me motiva a hacerlo. Y por lo tanto, en 30 segundos yo tengo la puerta de entrada para ya después poder conversar y tener una reunión y poder tener una propuesta y poder decirles cuáles son las opciones. Y pero de alguna otra forma lo que yo puedo hacer en estos 30 segundos es captar. Así que si alguien, ¿se acuerdan la frase que alguna vez Mauricio Vox nos dijo cuando tú siento que y me gustaría por qué? Que la frase de cómo decir cualquier cosa forma asertiva. Hay una adaptación de esto, mía también, de cuando tú compres este producto sentirás que y te gustará por. Entonces tenemos una adaptación con la regla de los 30 segundos de esta frase de asertivo. Mauricio me va a querer matar después de esto, de cómo generar un discurso asertivo en estos 30 segundos para captar la atención de aquel que me está escuchando. Cuando tú compres este servicio, pruebes lo que estoy diciendo, sentirás que y hablamos y apelamos a la emoción y te gustará por. Y le damos el argumento, la base de por qué contratar mi producto y servicio o por qué de escuchar o leer mi contenido es tan importante. Muchísimas gracias por todo ese aporte. Y para terminar, contame dónde la gente te ve, te encuentra, te consulta, te escribe. En Facebook y en Instagram me pueden encontrar como arroba Neuromars. Está acá abajito. Espérame, como que lo chunto. Acá está abajito. Neuromars. En LinkedIn y en YouTube me pueden encontrar como Miguel Ángel Ruiz. Y próxima, bueno, tengo mi libro Emprender por Amor, que ya está en Amazon. Buscan Emprender por Amor, Miguel Ángel Ruiz, en Amazon. Y encuentran mi libro, se llama Emprender por Amor. Y hablo sobre cómo generar un nuevo modelo de negocio en base a valores y a ética y no en un capitalismo depredador. No es comunista el libro, por si acaso. Y finalmente estoy construyendo un nuevo podcast que probablemente se va a llamar Negocios de Otro Mundo, donde quiero reflexionar de alguna u otra forma sobre estas temáticas y otras de forma más relajada, más calmada, más a mi estilo, sin tanto línea editorial y pudiéndome salir un poco de madre, ¿no? Qué es lo que no intento hacer acá. Estaremos muy atentos entonces a todo ese material y todo ese contenido. Esperamos las notificaciones y las invitaciones. Te mando un beso enorme. Muchísimas gracias por sumarte. Y ya nos seguiremos viendo como amigos de la casa. Que estés muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.